Una estocada al sector formal, así califica a la Asociación de Bodegueros del Paraguay a todas las decisiones que se han tomado con respecto a las restricciones que figuraban en el decreto que sólo les permitía operar hasta las 20 y esto fue hasta ayer. Varias sucursales tuvieron que cerrar definitivamente con esta medida. Desde hoy, con este nuevo decreto, el gobierno habilita nuevamente a este sector volver a operar en horarios nocturnos. Y ojo con esto que preparan los bodegueros para las fechas festivas que están próximas porque están anunciando imperdibles promociones de packs de cervezas, por ejemplo. También para los amantes del vino, del whisky, hay ofertas especiales y otras cosas más. Hay negocios sucursales que cerraron, no locales principales, pero sucursales que ya eran insostenibles. El costo operativo a nosotros no nos baja. Nosotros al alquileres pagamos el mismo, el costo de la ANDE también es el mismo, o sea, los personales también hay que pagarle el mismo. Y disminución momentánea, ¿verdad?, que se utilizan en nuestros casos, porque hay personales que trabajan fines de semana. Y esos personales de fines de semana, lo que realmente a muchos les afectó, porque era innecesario, ¿verdad?, por dos o tres horas para venir a trabajar, era absurdo. Y eso muchas veces no se piensa. Realmente se tiene que convocar a todas las partes para tomar una decisión tan grande, ¿verdad? Salió un decreto en el cual establecía que todas las despensas, los mini mercados, las tiendas de conveniencia, pueden operar las 24 horas. Ahora, por las fiestas festivas, sí, es una buena oportunidad para empezar a trabajar con las redes sociales, hacer promociones, porque hoy en día los clientes, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué promo tenés? Vamos a tener en vinos, en whisky, el famoso dos por tanto, dos por uno, o dos más uno. Estamos dando distintas promociones. Hay que considerar que hoy en día estamos terminando la temporada de la cerveza, por ejemplo, estamos entrando a una temporada fresca que es para el vino y para el whisky. El tema es agotar un poco la cerveza, o un presente que nosotros preparamos con unas cajas artesanales que mandamos hacer, ¿verdad? Entonces hay cosas que le gustan mucho a la gente, tanto para el día de la madre como el día del padre, y tenemos también el día de los amigos, ¿verdad?